5 formas fáciles de responder a las críticas y los comentarios negativos de otras personas, sobre todo de las mujeres. ¿Cómo les parece, chicas, que en estos días hubo una mujer que me dejó un comentario debajo de uno de mis videos y eso fue lo que me inspiró para el video de hoy? Ella me dijo que yo me veía ridícula con una flor que yo tenía en la cabeza. Me dijo que las flores eran para las niñas o para mujeres adolescentes y jovencitas hasta cierta edad. Pues, ¿sabes qué? Hoy me puse un lacito, porque así soy yo. Y me inspiré de ella para hacerles este video a ustedes que sé que les va a ayudar. Pero antes de empezar, chicas, quiero que se aseguren de estar suscritas aquí a mi canal y que activen las notificaciones para así yo poder avisarles cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. Hay algo muy importante, chicas, que ustedes tienen que saber y es que cuanto más auténticas ustedes sean, más críticas y comentarios negativos van a recibir de las otras personas. Cuanto más tú decidas ser tú misma, cuanto más tú escuches tu corazón y seas auténtica, más críticas, comentarios y envidias vas a tener. ¿Ok? Por eso es tan importante que ustedes aprendan a gestionar todo esto. Si no, si ustedes no están listas, si ustedes no desean aprender a gestionar esto, pues simplemente tienen que ser un poquito como todo mundo. Pero incluso cuando ustedes deciden ser un poquito como todo mundo, la gente igual las va a criticar por querer ser como todo mundo y no ocupar su lugar. Asegúrense, chicas, de escuchar las cinco cosas porque las cinco cosas que les voy a compartir, las cinco estrategias, son muy importantes y las van a ir aplicando ustedes según la situación, según el contexto, según la persona. ¿Ok? Porque lo que se trata sobre todo es de que ustedes sean inteligentes y que no se dejen llevar por la emoción. Tienen que manejar esta práctica de forma diplomática y posicionarse ustedes siempre por encima del agresor o la agresora. El primer truco, chicas, es la ironía. Es utilizar la ironía. ¿Saben? Esto no era algo que yo solía usar o algo con lo que yo me sintiera cómoda porque me parecía un poco cruel la ironía. Pero la ironía funciona bien con cierto tipo de personas para que ya paren, o sea, para que los frenes en seco. Cuando una persona está intentando ridiculizarte, porque a veces hay personas que te hacen un comentario negativo y es como una crítica desagradable, pero dependiendo de cómo te la dicen o qué te dicen o la persona en la que te la está diciendo, a veces viene con una intención de hacerte pasar, de hacerte sentir ridícula, de hacerte pasar un ridículo frente a otras personas o de hacerte sentir a ti ridícula. Entonces, cuando tú sientes que la intención de esta persona, el comentario de esta persona, es como una intención de ridiculizarte, entonces tú utilizas la ironía. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado algunas veces que a veces tú estás en un centro comercial o estás en el supermercado, estás en algún lugar donde ya tú vas a pagar y desde el momento en que la cajera te vio, ya te empezó a mirar feo, ya empezó con mala cara, ya empezó a responderte de forma grosera, como que tú no le agradas o como que algo le pasa contigo y tú no sabes muy bien, total es que tienes enfrente a una chica que está amargada ante tu presencia. Entonces, cuando a mí me pasa eso, muchas veces lo que yo hago es preguntarle a ella si ella se encuentra bien. Utilizar la ironía. Mira, te encuentras bien, es que siento que no me estás dando un buen servicio. Siento que no me estás atendiendo bien. Yo se lo digo, yo se lo digo. Pero como les digo, es algo que me pasa muy raramente. Por lo general siempre recibo un buen servicio, pero nunca falta. Nunca falta la empleada de algún lugar que te quiere tratar mal, que te quiere hacer sentir mal. A veces yo soy consciente de que a veces no tiene nada que ver conmigo, a veces es ella la que está mal y bueno, la coge contigo. Pero ya para eso les voy a compartir otro punto al final, ¿ok? Porque uno tiene que ir aprendiendo a diferenciar de cuándo la cosa es contigo y cuándo es que la persona de verdad es que no se encuentra bien y tal vez entonces la está cogiendo contigo. La segunda cosa que puedes hacer cuando te encuentras con una persona que está siendo desagradable, cruel, grosera contigo es responder desde tu intelecto. Argumentar desde tu intelecto y no desde la emoción. Porque si esa persona que tú tienes enfrente o en internet no tiene un argumento sólido, su respuesta está vacía, su argumento es tonto, pues tú puedes aprovechar eso y responderle de forma a que la dejes calladita, a que la dejes calladita. Sobre todo si esta persona está opinando o está atacándote en temas que tú dominas muy bien. En ese caso, por ejemplo, a mí cuando me tocan con temas en los que yo sé que yo domino, porque yo sé que hay cosas que yo no sé, pero hay otras cosas en los que yo sé que yo soy muy buena. Entonces cuando es así y alguien me quiere ridiculizar y me enfoco en responder de forma intelectual. El tercer punto es que comuniques tus molestias. Este yo lo aplico mucho y yo te recomiendo que lo apliques mucho en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con tus amigas, con las personas que tú quieres y que te importan. Habrá momentos y habrá personas con lo que lo mejor que tú puedes hacer es mostrarte vulnerable y no ser irónica ni tratar de ser intelectual y argumentar como te compartí en los dos puntos anteriores, sino que más bien tú te muestras vulnerable e intentes conectar con la otra persona. Sobre todo, como te digo, si son personas muy importantes para ti. Yo soy de las que piensa y tal vez estoy equivocada, pero yo soy de las que cree que el carácter uno lo tiene que tener para la calle. Pero con su familia uno tiene que tratar de ser más conciliadora. A mí me aterra esa gente que tiene carácter con sus seres queridos, pero en la calle son unos pendejos. Y perdón por la palabra. En la calle, esos hombres que en la casa con la mujer tienen carácter, en la calle son pendejos. O esas mujeres que en la casa arman y desarman a todo mundo, pero que en la calle alguien les dice algo y no son capaces de darse su lugar ni de defenderse. Yo soy todo lo contrario. A mí a veces incluso me cuesta en el hogar afirmarme más, pero en la calle olvídate. O sea, con la gente de la puerta de mi casa para afuera, yo con la gente no tengo ningún problema. La cuarta cosa que tú puedes hacer es ignorar. Ignorar siempre funciona. O sea, no darle importancia. De hecho, para que las otras cosas funcionen los dos primeros puntos que te compartí funcionen bien, tú tienes que tener esa capacidad de desapegarte a nivel emocional. Porque si no, no te va a salir bien. Si no, te vas a posicionar al mismo nivel que la otra persona. Entonces, acá tú decides simplemente seleccionar tus batallas. Es algo de lo que ya yo les he hablado aquí en el canal. Aprendan mujeres a seleccionar sus batallas. Cuando alguien les está haciendo un comentario desagradable, cuando alguien está opinando desde su ignorancia y no tiene ni idea de lo que está sucediendo realmente contigo, ignora. Deja que las personas piensen lo que quieran pensar. No te defiendas. Haz lo que tú tengas que hacer. Vive tu vida. No te preocupes por el que dirán. Miren, el otro día yo había leído una frase que decía que el que dirán ha sido el culpable de destruir muchos grandes sueños. Hay mucha gente que se detiene de hacer cosas o de decir cosas o de realizar sus sueños simplemente por lo que van a opinar las otras personas. Hay otra frase también que leí que decía si la gente supiera lo rápido que se van a olvidar de ella el día que se muera dejaría de darle tanta importancia al que dirán. Entonces, mujer, ignora, simplemente ignora a aquellas personas que desde su ignorancia o desde su necedad se están metiendo contigo. Y el quinto punto es dar amor. Yo en algunas situaciones en algunos contextos decido darle amor a esa persona. Sentir compasión por la otra persona. Uno no sabe las batallas que vienen lidiando las otras personas. A veces ni siquiera tiene nada que ver contigo. A veces las personas tú simplemente les estás haciendo de reflejo de aquello que a ellos les gustaría hacer o aquello que ellos deberían de mejorar en ellos mismos y que ellos lo están viendo en ti cuando tú en realidad ni siquiera eres así. A mí a veces hay gente que me dice que yo soy creída cuando yo no soy creída. Yo soy una mujer que me considero bastante sencilla y a veces hay gente que me dice a mí que yo soy creída. Entonces yo digo bueno, estas personas lo que están haciendo tal vez es reflejarse en mí. Entonces yo les envío mucho amor porque tal vez son ellas las que no quieren ocupar su lugar, las que no se están amando, las que no se están aceptando, las que están aparentando y dicen y me juzgan a mí de algo que yo no soy. Entonces cuando tú empiezas a ver a las otras personas con amor y compasión también desarmas cualquier argumento porque cuando tú ves a la otra persona con amor y compasión ya no te sientes lastimada ni herida sino que dices pobrecito, pobrecita, está hablando desde su dolor está hablando desde sus vacíos está hablando desde su frustración está hablando desde su envidia entonces en ese momento tú te liberas y las flechas que están intentando lanzarte pues simplemente las esquivas ser feliz que tú y una cosa más que quiero agregar mujer es que trabajes en estar en paz contigo misma que trabajes en sentirte una mujer plena en sentirte una mujer segura porque cuando tú te sientes en paz te sientes plena y te sientes segura hay muy poca muy poco espacio para que otras personas lleguen a perturbarte a ti a perturbar tu paz va a ser mucho más difícil que si tú te mueves en esa misma onda donde está esa gente si tú te posicionas muy por encima a nivel emocional tu vibración va a ser tan alejada de esas personas que sus ataques como te dije hace un momento sus flechas no te van a llegar ok así que bueno chicas eso ha sido todo por el videito de hoy para aquellas que son nuevas no olviden suscribirse a mi canal ya saben que aquí debajo en la cajita de información encuentran el enlace a mis libros perdidamente enamorado amar sanamente y creando un propósito de vida juntos también encuentran el enlace a mis mentorías a mis cursos a todos mis servicios y productos en mi sitio web melisamonroy.com y sin más chicas me despido les mando muchos besitos las quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video chao chao aprende a enamorar a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta descubre los secretos de esas mujeres que si tienen éxito en el amor en el primer libro te enseñaré a enamorarlo en el segundo aprenderás a conservarlo conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja mujer construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños y un gran un gran un gran un gran ir un gran un gran otro